La vida y el triste final de Juanita Quigley Juanita Quigley, nacida el 24 de junio de 1931, fue una actriz infantil estadounidense en películas de las décadas de 1930 y 40. Tenía una hermana, Rita Quigley, que también era actriz infantil. Juanita fue anunciada como Baby Jane en varios de sus primeros papeles. Su debut en la pantalla fue como la hija de tres años de Claudette Colbert en Imitation of Life, en 1934. Continuó interpretando papeles destacados en varias películas, incluyendo El hombre que recuperó la cabeza, de 1934. Y fue la sobrina de John Harlow, en Riff Raff, en 1936. Imitation of Life es una película dramática estadounidense de 1934, dirigida por John Stahl. El guión de William Halbold, basado en la novela del mismo nombre de Funny Hearts de 1933, se complementó con ocho escritores adicionales no acreditados, incluyendo Preston Starks y Finley Peter Dune. La película está protagonizada por Claudette Colbert, Lois Beavers, Warren William, Rochelle Hudson y Freddie Washington. La viuda Bea Polman y su hija Jessie de dos años están teniendo una mañana difícil. Jessie exige su cuac-cuac y no quiere ir a la guardería. Debe hacerlo. Su madre continúa con el negocio de su esposo, vendiendo latas pesadas de jarabe de arce de puerta en puerta, y ganando, eso sí, muy poco dinero. Riff Raff es una película estadounidense de 1936, dirigida por J. Walter Rubin, y protagonizada por Jean Harlow y Spencer Tracy. El guión fue escrito por Francis Marion, Anita Luce y H. W. Hannaford. El pescador Dutch Muller organizó una huelga con sus compañeros matones de la pesca, incluyendo la hermosa pero dura Hattie Tootle, contra los dueños de una fábrica de conservas de atún. Jimmy es un adolescente y tío de dos niños menores. Todos viven con Pops. Hattie y su tía Lille en la misma pequeña vivienda en el muelle. El rico dueño de una fábrica de conservas, Nick Lewis, también está tratando de enamorar a Hattie con dinero y regalos, pero ella elige a Dutch. Juanita Quigley se convirtió en un rostro familiar para los cinéfilos de la época. Pero los papeles principales para niños tan pequeños eran pocos, y a menudo ella interpretaba tanto papeles como papeles un poco más destacados. Juanita Quigley fue una de las estrellas infantiles más populares de su época y fue la estrella más joven de Universal Pictures en 1934. Juanita participó brevemente en la serie de películas Our Gang. En 1940 fue la estrella invitada principal en The New Pupil cuando interpretó a Sally, quien le quita brevemente al Falfa, interpretado por Carl Switzer a Darla Hood. Our Gang es una serie estadounidense de cortometrajes de comedia que narra la historia de un grupo de niños pobres de un barrio y sus aventuras. Creada por el productor de cine Hal Roach, también productor de las películas de Laurel y Hardy, los cortometrajes de Our Gang se produjeron entre 1922 y 1944, abarcando el cine mudo y los primeros periodos del cine sonoro del cine estadounidense. Our Gang se destaca por mostrar a niños comportándose de una manera relativamente natural. Roach y el director original Robert F. McGowan trabajaron para filmar los matices crudos y sin afectación aparentes en los niños normales, en lugar de hacer que imitaran los estilos de actuación de los adultos. La serie también abrió nuevos caminos al retratar a niños blancos y negros interactuando como iguales durante la era de la segregación racial de Jim Crow en los Estados Unidos. The New Pupil es un cortometraje de comedia de Our Gang de 1940, dirigido por Edward Kahn. Fue el corto número 190. En él, Sally es una estudiante nueva en la escuela a la que va la pandilla. A la llegada de Sally, Alfalfa y Spanky literalmente se atropellan tratando de llamar su atención, dejando a Darla, la novia tradicional de la pandilla, en la estacada. Pero cuando resulta que Sally no puede soportar a ninguno de los chicos, ella y Darla toman un plan para apagar sus aspiraciones románticas. Dos años más tarde repitió el papel el personaje en Going to Press en 1942, la única vez en la era de la Metro-Goldwyn-Mayer donde la protagonista femenina fue interpretada por alguien que no era Darla Hood, quien había dejado recientemente la serie, Juanita actuó junto a su hermana mayor, Rita Quigley, en Whispering Footsteps en 1943. Su último papel importante fue en National Velvet en 1944, en la que interpretó a la hermana de Elizabeth Taylor. Quigley hizo solo un puñado de pequeñas apariciones después de National Velvet, la última en 1950. A la edad de 20 años, en agosto de 1951, se convirtió en religiosa católica. La hermana Quintin Rita, en la orden de las hijas de María y José, enseñando en la escuela católica preciosa sangre. Después de varios años en su convento, dejó la vocación y se casó con el Dr. Donald Robert Schultz en 1964. Tuvieron dos hijos, Eric y Marta, antes de su muerte en 2012. Existe documentación inexacta de que Juanita hizo una aparición no acreditada como extra en Porkish 2, The Next Day, filmada localmente. Juanita Quigley murió en Sudbury, Massachusetts, el 29 de octubre de 2017 a los 86 años. Ella y su esposo Donald Erschultz están enterrados en el Cementerio Nacional Conmemorativo de Arizona, en Phoenix. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Juanita Quigley. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!